Un día perfecto para Gerardo Díaz, pues un día perfecto sería estar allá con mi familia en el rancho, después de ahí en el rancho comer una mojarras a la parrilla, una jugadita de boli y una cerveza, el día más perfecto. La cara de enojado. Soy un hombre muy corajudo, soy un hombre muy corajudo. Mi corazón se apaga, se acaba la carga, traigo el 10%. Una sola actividad para el resto de mi vida. Es como jugar soccer todo el día. O cantar o dormir. Dormir todo el día es una actividad. Hacer el amor todo el día también. Hacer el amor. Hacer el amor. Esto es lo peor. ¡Hasta quedar bien flaco! Porque mi único efecto que yo tengo, pero a lo mejor no es tanto como efecto, porque si no fuera así, a lo mejor no estuviera en el lugar donde yo estoy, que es eso lo que acabo de decir hace un rato, que tengo un carácter muy fuerte, muy impulsivo, que quisiera que a lo mejor tuviera un carácter más normal. La cosa más rara que me he comido, siento que ha sido un cocodrilo, un cocodrilo y que la verdad, bueno lo probé dos veces, una vez lo probé, me acuerdo con mi compa Canales, otra vez en Valle de Bravo, en Valle de Bravo no me gustó y con mi compa Canales ahí sí me gustó porque estaba como a la vuelta y vuelta, tardó mucho para coserse, pero sí ha sido un cocodrilo. Pues fíjese que uno de los primeros acontecimientos importantes musicalmente fue cuando nos presentamos San Luis Potosí, empezamos a cantar Palos Malagradecidos y la gente la cantaba grito abierto, yo siento que fue la primera vez que cantaban o coreaban más bien una de mis canciones, que me dejé bien sorprendido, hasta las lágrimas se me salían de la emoción. ¿Qué sueño anoche? Que se me hacía tarde para venir a las entrevistas, que ya se me había amanecido, agarré, le soy sincero y te lo voy a contar, eran las 10 de la noche cuando yo me acosté a dormir, me tomé dos gomitas, a mí las gomitas para dormir y eso no me hace nada debido a que tengo un carácter muy fuerte y que no puedo dominar el sueño, me vengo durmiendo todo el tiempo a las 3 de la mañana, me comí dos gomitas y me quedé bien dormido, me puse el despertador a las 10 y medio de la mañana, imagínense, porque yo así cuando duermo me gusta dormir hasta tarde, yo todo el tiempo despierto a las 3 y como me voy a dormir a las 10 y con las gomitas, dije a lo mejor me voy a levantar un poco antes y me levanté, eran las 12.45, dije, no inventes, a esas horas nos teníamos que ir nosotros allá, dije, ah, se me hizo tarde, que levanto y que me paro bien espantado, dije, oye, estas patillas me noquearon, ya agarro y reviso el celular, dije, aquí de Dennis, la publicista, digo, a ver si ya me mandó mensajes y nada, y miré que su última conexión había sido, pero decía ahí, ayer, a las 10, dije, no, pues yo desde un día antes, no sé por qué no se ha conectado, que me paro y abro la ventana porque el cuarto estaba bien oscuro y abro la mesa y estaba bien oscuro, le digo, oh, qué tonto, le digo, son las 12 y media, pero el 12.45, pero de la madrugada, y pues ya, eso fue lo que soñé, bueno, no lo soñé, lo viví, comida, yo siento que el resto de mi vida, me gusta muchísimo el pollo en crema, pero si hay algo que le podríamos ahí variar, serían los mariscos, los camarones, yo los puedo comer todo un año y siento que no me enfadan. Híjola, esa también está buena, en la época donde vivía Pancho Díaz y esos vatos que cantaban, más que las cosas que peleaban mucho los cabrones, pero en esa época me hubiera gustado vivir, en esa época de Pancho Díaz, de todos esos vatos que ya cuando me agarraban y terminaban con una bohemia, se echaban su alcoholito ahí con canela, esos tiempos eran buenos, la verdad. Pues a mí en esta vida, la neta les soy sincero, casi no me asusta nada, pero si hay algo que a mí me asusta muchísimo, son los espantos y no sé por qué, pero a mí eso yo quisiera ya no ser tan culo para los espantos, yo puedo matar con otro vato a lo mejor de frente, pero eso de los espantos, yo le tengo tanto miedo, soy un hombre tan culo para los espantos. Y eso es lo que dicen, que hay que tenerle miedo a los vivos, pero no a los muertos, pero yo estoy al revés, yo sí le tengo miedo a los vivos, no le tengo tanto miedo, pero a los muertos sí. Voy sufriendo por la vida, cosa de la vida, ¿qué le podría decir? Espontáneo, espontáneo, hay muchas cosas, pero no están así. Tal vez me recuerdo ahorita porque vi en la siesta de mi pueblo, estaba con unos amigos y le dije yo, si tú le montas ese becerro, a ver un toro, estaba llegando, y yo le monto, y lo va a montar el hielo y lo monto, pero era mentira, yo solamente le dije que para que lo montaran ahí, y agarran y le montaron todos, y yo dije, no, pues yo no lo voy a montar, y para mi mala suerte, el toro que queda así como acostado diciendo, móntame, y yo andaba un poquito, agarró y que le monto, y ahí se imaginarán, nomás dio un reparo y porolompa allá para el suelo, tardé con un dolor acá de espalda y en la mano, que fue como, eso fue algo como espontáneo, lo miré y me lo subo, pero ya no me lo vuelvo a subir ahorita. La Mosquita Muerta es un tema que fíjese, lo hicimos hace como un mes y medio, lo compusimos, y en cuanto lo compusimos lo mandamos a la empresa, y dijeron, este tema está muy bueno, agarramos, me metí a la semana en el estudio, y a los tres días, a la otra semana ya lo estaban grabando el video oficial, es un tema que habla de una mujer que se miraba muy tranquila y al último resultó ser muy mala y engañó a su pareja.